La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Cómo es que siento ese amor tan bebé, solo por ti no consigo que pueda quererte con todas las fuerzas de un alma. Porque tengo un pasado, no es que quiera decir que tú has sido el único amor para mí. Ni que el beso que hago siendo ardiente ha sido el primero. Solo sé que en la vida es preciso saber esperar y callar. Para luego alcanzar lo que tengo en el corazón. No te importe saber si mi boca besará mi boca alguna vez. Bueno y bueno, ni existe el recuerdo que no adoré tu amor. Tu cariño me ha traído un algo, un ser. Que no deja que mi sonrisa más que hacia ti. Música Música Música